En la zona axial de la Corrillera Oriental, ubicada al sur de los municipios de Paipa, Tuta y Firavitova, con un área de 8.150 hectáreas, se localiza el Distrito de Manejo Integrado y área de recreación Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta, un lugar de características especiales por sus elevaciones montañosas, domos volcánicos y depósitos piroplásticos que evidencian la actividad del volcán de Paipa hace más de un millón de años y que representa la fuente de calor que da origen a las termales de Paipa y a una diversificación en el recurso hídrico y sus afloraciones de alta complejidad hidroecológica, manifestada en humedales salinos fríos y cálidos y fuentes de agua hidrotermal dulce, siendo un espacio propicio para la existencia de algas termosalinas, refugio de aves nativas y punto de llegada de diversas aves migratorias. Este ecosistema fue declarado por el INDERENA mediante Acuerdo 024 de 1986, el cual tiene por objetivo implementar acciones que permitan evitar el deterioro al medio ambiente, el uso incontrolado de la riqueza hidrogeológica termal del área, la degradación de suelos y la tala de bosques. Corpo Boyacá, bajo la dirección del ingeniero Ricardo López Dulce y el equipo de áreas protegidas, desde el año 2012 identificaron la necesidad de realizar el proceso de homologación de la declaratoria buscando su reconocimiento a nivel nacional como área protegida con visión de sostenibilidad para la conservación de la biodiversidad allí existente. Este trabajo busca ordenar el territorio a partir de la identificación de los principales elementos ambientales como los nacimientos de la quebrada onda, el río Salitre, las aguas termominerales y los últimos relictos de bosques de galería y relictos de páramo del complejo Totabijagual Mamapacha, además de zonificar los lugares donde se podrán desarrollar las actividades agropecuarias y mineras que no generen gran impacto en la prestación de los servicios ecosistémicos. Para ello, se realizó el estudio biofísico y socioeconómico en apoyo de los actores sociales que permitieran conocer las principales actividades que están deteriorando sus recursos naturales y la visión de las comunidades sobre el manejo sostenible dentro del distrito integrado. Es una gran satisfacción para Boyacá, para el país y para nuestra institución saber que tenemos dos nuevas áreas protegidas, la homologación del lago Xochagota y su microcuenca y el bosque seco del Chicamocha, ubicado entre los municipios de Soatá, Laubita y Tipacoque. Estos procesos se hicieron con una amplia participación comunitaria y estas áreas protegidas van a ser conservadas, pero van a permitir actividades turísticas de desarrollo económico sostenibles. En algún momento, en el principio, tensiones con la comunidad, pero finalmente unos acuerdos maravillosos para que esta área protegida se pueda mantener, pueda prestar los servicios ecosistémicos y que las comunidades puedan tener alternativas de desarrollo económico. Una cosa representativa que va a permitir el Distrito Regional de Manejo Integrado es poner en valor todos los conocimientos tradicionales campesinos sobre la biodiversidad y los oficios tradicionales. El desarrollo, por ejemplo, de oficios como la cestería, como el trabajo en la madera, tienen un conocimiento directo del campesinado en torno al patrimonio cultural inmaterial que nos permite un aprovechamiento óptimo y con las comunidades para hacer de este un proceso realmente participativo, realmente sostenible en el tiempo y que garantice el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades campesinas de la zona. Adicionalmente, el Distrito nos permite también una adecuada planificación y proyección de nuestros recursos geotérmicos, tanto del agua termomineral y también, digamos, de productos asociados como las sales, como otro tipo de productos que pueden ser de beneficio comunitario. Que esto sea protegido, que esto sea por Corpoviacá, que nos colaboren en ese sentido para que esto no sea, como se dice, para negocios, sino para cuidar mejor, cuidar el recurso para más adelante poder disfrutar de la belleza que tenemos. Con arbolización, Corpoviacá me ha colaborado mucho para sembrar, en toda la finca hemos sembrado mucha mata de alizos, roble, todo nativo, entonces Corpoviacá me ha colaborado mucho en eso. Después de cuatro años de trabajo técnico para generar conocimiento del territorio y vinculación social, se concertó con las comunidades los principales proyectos que se implementarán en los próximos cinco años por parte de todas las entidades públicas y privadas que tienen injerencia en la zona de la nueva área protegida, Distrito Regional de Manejo Integrado, Lagos o Chagota y la cuenca que lo alimenta, dentro de los cuales se identifican restauración ecológica, manejo integral del recurso hídrico, ecoturismo, apoyo a sectores productivos y negocios verdes sostenibles, entre otros. Con esto, se buscará mantener las coberturas naturales o aquellas en proceso de reestablecimiento, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales y apoyar acciones para contribuir a la provisión de bienes y servicios ambientales, esenciales para el bienestar humano y el desarrollo sostenible de la región. Adicional, busca proveer espacios naturales o aquellos en proceso de reestablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza, por lo que el Distrito Regional del Manejo Integrado de Lagos o Chagota y la cuenca hidrográfica que lo alimenta, con una extensión de 8.139,11 hectáreas, adscrito al Sistema Regional de Áreas Protegidas de Boyacá, permitirá la conservación de sus paisajes, ecosistemas y medios de vida de la población tradicional rural, generando nuevas alternativas de desarrollo sostenible y sustentable, que permitan la valoración del patrimonio natural y la vinculación de todos los actores para su uso sostenible. Distrito Regional de Manejo Integrado de Lagos o Chagota y la cuenca hidrográfica que lo alimenta, unidos por la sostenibilidad del territorio. Corpo Boyacá